VIDEA Plataforma presenta La Parada Futbolera con Checo García Jornada 1 de la Liga Premier de la Segunda División Profesional Esta liga que hasta hace tres meses tanto apasionó a la afición piadense Porque Reboceros dio un magnífico torneo Un torneo más allá llegó de lo que todos pensábamos Este torneo 2017-2018 Es un torneo donde Reboceros parece que apuntara la parte de adelante Que es donde careció de esa fuerza ofensiva Y de acuerdo a los que siguen al equipo Reboceros En sus entrenamientos En su estructura interna Se dice que el profesor Real Este profesor Real está amalgamando un buen equipo ¿Qué pienso yo? Eso lo estaremos por ver Todos estaremos muy atentos Porque tengo mis dudas ¿Qué me preocupa? Y debo expresarlo Me preocupa mucho La poca atención Que se ha dado desde hace muchos años De la directiva Hacia medios de comunicación Y de la directiva Hacia afición Yo no sé por qué demonios Piensa la directiva Que su mejor escaparate son los partidos De cada 15 días Si yo te pregunto a ti amigo aficionado Que me digas tres nombres No tres Dos nombres de jugadores Que jugaban para Reboceros Estoy seguro que no me das la respuesta No me la vas a dar Porque no hay Esa proyección De medios Que la directiva le pone tan escaso interés No sé Cómo Estará en este torneo Esa relación De dos entes Que se juntaron Para tener equipo Reboceros De la Piedad La directiva anterior Y un nuevo socio Porque los Davino Todos sabemos que ya no están Tengo mis serias preocupaciones Estoy enterado de situaciones Que están pasando En el interior de Reboceros De la Piedad Precisamente Jugadores que vinieron a probarse Jugadores que querían quedarse Aquí en Reboceros Tuvieron que irse Pues por qué Por el aspecto económico Jugadores que pudieran haber sido importantes Como Daniel Travizo Guzmán Un muchacho Que si bien No las ha tenido todas consigo En la primera división A Es un muchacho con experiencia Y lo demostró El día del partido Contra Rediano En ese amistazo De hace cuatro semanas Donde Empieza a jugar Y anota inmediatamente ¿Qué pasa en Reboceros De la Piedad? No sé Estoy muy preocupado Vuelvo a repetirle Porque no encuentro Una directiva coherente Yo estoy Y he estado de acuerdo Que la directiva Que permaneció de la Piedad Estuviera Porque son gente de aquí Pero les falta Mucha atención No tienen ese tacto Para poder Identificarse Con el público Un público Que está sediento De conocer Cuál es la escuadra Que lo va a representar Un público Que necesita noticias Un público Que necesita motivación No solamente Que se le atienda Porque piensan Que la mejor publicidad Son los partidos De cada 15 días No señores directivos Así no lo van a lograr Yo creo Que ustedes Están actuando mal Les hace falta Un poco De colmillo Un poco De sapiencia Y Cuando se Tienen estas deficiencias No se pueden esperar Cosas positivas Deseo fervientemente Equivocarme Más no sé Más no sé yo Qué piensa usted Amigo aficionado Al respecto Viene Lobos De la Benemérita Universidad Autónoma De Pueblo El viernes El sábado A las 8 de la noche Sábado A las 8 de la noche Juan Anel López Ahora va a estar atentos Qué va a suceder No lo sé No espero lo mejor Gracias Y nos vemos En la próxima cápsula Videa Plataforma Presentó La Parada Futbolera Con Checo García La Parada Futbolera